Hola a todos, como ya sabéis mañana lunes día 9 sale el equipo TOTI, el team of the year Igual vosotros no sabéis lo que es eso, pero si jugáis a FIFA 17 tenéis un problema O sea, si no sabéis lo que es las cartas TOTI y jugáis a FIFA tenéis un problema Una carta TOTI es una carta azul que la verdad que está muy chetada Y solo hay 11, o sea en cada FIFA solo hay 11 cartas TOTI ¿Y quiénes son los elegidos para aparecer en el equipo TOTI? Pues bueno, eso se elige en la gala de Zurich Bueno, esto ya toca con el tema de conforme juegan la temporada en sus equipos y sus selecciones y todo esto O sea, sacan los TOTI a medida de conforme han jugado toda la temporada 2018 O sea, todo el año anterior Joder, menudo lío, es que no sé ni explicarlo Como estáis viendo estamos en la página web de EA La vais a tener en la descripción para ir a ver los TOTI O sea, los jugadores que pueden aparecer en el equipo TOTI Y vosotros pues hacer vuestras predicciones Vamos a empezar por el portero, vamos a ir de abajo hacia arriba Porteros nominados al equipo del año Tenemos a Claudio Bravo, a David de Gea, a Neuer, Buffon y Navas Es difícil escoger Yo cogería a Claudio Bravo porque la verdad hizo un gran año, ha hecho un gran año Pero yo creo que va a salir Manuel Neuer Que está bastante sobrevalorado para lo que es O sea, tampoco hay tanta diferencia de un Bravo a Neuer Yo me quedo con Bravo Pero bueno, voy a coger a Neuer para el equipo TOTI del año Porque voy a decir los que yo creo que van a salir O bueno, los que yo quiero No sé Cogemos a Neuer, de los porteros cogemos a Neuer Después, defensas Mirad si tenemos defensas O sea, Alba, Chiellini, Maserano O sea, hay un montón de defensas Pero aquí voy a escoger a 3 Voy a jugar con una 3-4-3 Así que de defensas voy a quedarme con... Con Diego Godín Porque para mí es de los mejores defensas que hay ahora mismo en el mundo Cojo a Godín como un defensa Después a Piqué Piqué se lo merece muchísimo Gerard Piqué, el central del FC Barcelona Y después a Pepe Pepe sin dudarlo Sobre todo hizo una gran Eurocopa Y Pepe para mí es uno de los mejores centrales que hay en el mundo Me quedo con estos 3 Podría coger a otros tantos defensores Pero es que hay muchos Hay una barbaridad Y me quedo con estos 3 Me quedo con Godín Con Piqué Y con Pepe Los 3 de la Liga Santander Vamos ahora con los mediocampistas nominados al equipo del año Aquí también sigue habiendo mucha chicha O sea, estáis viendo que hay mucha chicha Pero me voy a quedar aquí con 4 Con más no puedo Si no, no cabe el equipo Me quedo con Kanté Porque hizo una gran temporada Un gran año En el Leicester Tuvieron, o sea Ganaron la Barclays Premier League Quedaron primero Si Kanté fue pieza clave Después me voy a quedar con Pogba Aunque está muy sobrevalorado Pero bueno Yo creo que va a salir Porque como la gente lo tiene ahí arriba en un altar Pues yo creo que va a salir Otra cosa es que yo Crea que se lo merezca Pero yo creo que va a salir Así que de momento tenemos a Kanté Y Pogba Busquets Me gusta mucho Rakitic también Pero no voy a coger a ninguno de los dos Modric también me gusta Es que me gustan muchos Pero de aquí Me quedo con otros dos Que son Mesut Ozil El alemán Que la verdad que es muy bueno Es muy bueno Y Andrés Iniesta No podía faltar Andrés Iniesta Porque es que es Es de otra galaxia Con estos cuatro jugadores Me quedo en el centro del campo Y ahora vamos a la chicha A la delantera A los que todos queremos que nos salgan En nuestros equipos Mirad O sea Aquí hay muy buenos jugadores Buenísimos Pero Me tengo que quedar con tres Aquí me quedo Con Obviamente Cristiano Ronaldo No puede faltar Cristiano Ronaldo Leo Messi Tampoco puede faltar Y ahora tengo una duda Y creo que todos vosotros también Luis Suárez O Antoine Griezmann ¿A quién? Que también podría ser Vardy Perfectamente Pero hay que quedarse con uno Y me voy a quedar con Antoine Griezmann Porque No puede faltar este Antoine Griezmann O sea Ha sido clave Muy Pero que muy clave En el Atlético de Madrid Y no puede faltar Me quedo con Antoine Griezmann Check Así que chicos Estos son mis once jugadores Para el equipo del año El equipo Totti Team of the Year Me podéis dejar vosotros En los comentarios Que opináis sobre mi equipo O sobre lo que creéis vosotros O lo que queréis Que salga Mañana En la gala de Sturich Y nada Lo vais a tener en la descripción Por si queréis ver pues Los nominados Todos los nominados Si queréis pensarlo Con más Tranquilidad Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Quería subir esto Antes de hoy Porque hoy es domingo Y mañana Igual vosotros ya estáis viendo Este vídeo Y ya ha salido el equipo Totti Pero bueno No he podido subirlo antes En lo que hay Subir lo que tienen las fiestas Que uno no para Por casa Espero vuestros likes Vuestros comentarios Y nos vemos en la próxima chavales Esto me ha salido muy tobal ¿No? Y nada Suscribiros si no lo estáis Adiós Yo pensé un poco El mejor jugador del mundo es David De Gea Buffon Buffon Neuer Manuel Neuer El mejor jugador del mundo es Diogo Dino Alex Colarop I can't, I can't Sergio Ramos Ese es el Maggi Fisch Ese ha gustado El mejor jugador del mundo es Arturo Vidal Bastian Schmeinstein Fernandinho Ignesto Marco Berratti Paul Pogba El mejor jugador del mundo es Neymar Sergio Aguero Luis Suárez Messi, no? Messi Griezmann Alias Griezú Cristiano Ronaldo Ronaldo Oh la la What a great team Let's go Pedro Música Qué Ceo Eldar